Hola gente, muy pero muy bienvenidos nuevamente a Batman. Bienvenidos a este nuevo episodio de este gran juego, ¿no? Va, gran juego, de este juego de Telltale Series. Bueno, nos quedamos en esta parte, en la Batihueva, donde ahora, bueno, tenemos que ver de qué iba lo que buscaba Batichigagatubela. Así que vamos a ver, no sé, informes de prensa, Kodige. Bueno, estos son los villanos, ¿no? Donde podemos ver un poquito de cada uno. Este no sé quién es. Osvaldo Koppelpoch, Alex... Ah, mirá, pingüino. Crímenes, tráfico de armas, combate de bocheo ilegal, nada que ver al que uno conoce. Jefe Gordon. Todos conocemos más o menos la historia de los villanos de Gotham. Pero bueno. Uno de los periodistas de Gazette más ambicios y competentes es el lío de sus reportajes, algunos pueden ser un poco sensacionalistas, pero su pasión por la verdad es incuestionable. Bla, 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 bla. Me está un poco volviendo loco las noticias que siguen hablando solas, a ver. Propietario del Skyline Club, capo de la mafia Falcone. Es la peor clase de gángster en la que intenta mezclarse con alta sociedad. Parece que está metido en todo, contrabando bienes inmuebles, soborro, fraude, etc. Podría meterlo en prisión, pero saldría al día siguiente. Podría acabar con una de sus operaciones, pero en su lugar aparecerían dos más. Su imperio es enorme y tiene muchas capas. Hay que encontrar pruebas sólidas y válidas para condenarlo. Y como saben, Batman no mata, así que... Ciudad Gótica, 10 millones de habitantes. Aproximadamente la población que hay en Buenos Aires completa, más o menos entre unos 10 y 11 millones de personas. Corruptos, todo corrupto. Arkham, empresas Wayne, fundada en 1870. El único hospital psiquiátrico de máxima seguridad de Gotham City, por ahora. Obsoleto en el sentido más amplio de la palabra, el edificio se está desmoronando, el equipo es anticuado y la metodología que emplea el personal deja mucho que desear. Cuando el hospital de memoria de Thomas y Martha Wayne abra sus puertas, estos pacientes podrán contar al fin con el tratamiento que necesitan. Igual serían todos re locos. Por más que quieran. Bueno, vamos a puntuar atrás. ¿Qué pasó? Ah, si le das escape te vas directamente de todo. Codillo, no. Vamos a informe de prensa. El fiscal Dend pone presión en el alcalde para que contiene a los justicieros. De pie de la oficina del alcalde que da al frente publicaciones de la oleada de acciones de justicieros que asolan las calles. Bla, 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 bla. Se quejan de Batman. El teniente de la policía ha elegido para liderar cuerpo especial. El teniente corto insistió de una rueda de prensa a una rueda de prensa. Estamos conscientes de los elementos malvados que están apareciendo y movilizándose en masa por nuestra ciudad. La empresa Wayne financian el reemplazo del centro psiquiátrico Arkham. Plum, plum, plum. Nada nuevo. Bueno, puerto de datos. ¿Tendrá Windows 10 instalado esto? Bueno, a ver. Aunque es la principal. Me está hinchando mucho las pelotas el auricular. ¿No se va a apagar la tele? Ok. ¿Se cayó de una vez por todas? No, las pelotas. Bueno. Puerto de datos. Ok, entonces. Vamos a caminar acá con un amigo. Vamos a agarrar esto. Oh, la batisilla. Y la baticomputadora. Está encriptado, ¿no? No, la batisilla. No, la batisilla. No, la batisilla. Hay siete habitaciones, dos habitaciones, una biblioteca, un gimnasio, un básquetbol y un teatro de la batisilla. Y todavía siempre encuentro a ti aquí. En una caja oscura, oscura. En frente a un computador. ¿No? Me voy a más a casa aquí que el resto de la casa. ¿Sabías eso? ¿Puedo construir una habitación práctica más allá? Sí. No, sí. No, no, sí. La tecnología de Tony Stark Bueno, podemos girar el holograma Porque somos el puto Batman Perdónen, te he hecho pelota todavía No puedo verlo No puedo verlo No puedo verlo No hay muchas cartas que me descargo Y en el tiempo... Te he salvado lo que pudiera Gracias El La misma no podría decir para la barra Tengo que literalmente prie Mrs. Zeller a la vuelta Pero serás feliz de escuchar que todos han quedado, incluyendo Mr. Falcone. Antes de la playa se cambió de billiards a cutthroat. Me recomiendo dejar las fiestas para tu alter ego. Los estrellas son mucho más difícil de retirar de un tuxedo. Sí, gracias por la interrupción. Bueno, no fue para ti, Bruce. Yo estaba preocupado que podría beber todo mi buen escoc. Para el recuerdo, tu padre despedía a los hombres como Falcone. Pensaba que se arruinó la reputación de la reputación de Gotham. En el momento en que todavía había una. Puede de nuevo, Bruce. Aunque las personas como esta... Catwoman no ayudan. ¿Es nueva en la ciudad? No había vistola antes. Espero que sea solo un turista. La primera vez. Bueno. Oh, podemos moverlo. Informe de prensa, Sarasa, Sarasa. Ya lo vimos. Vamos a ver quién es Gatúbela. La encontré. Asalto. Hurto menor. Nuevo criminal en la escena relacionada con varios accionamientos. Es efectiva y nos deja muchas pistas. Actualmente, el DPGC no tiene pistas. Ojalá supiera más sobre ella. Resulta ser que es la periodista, ¿viste? Yo no quiero decir nada, ¿no? Pero esta no es Gatúbela. No sé, lo sabremos más adelante. No hay mucho que encontrar, aparentemente. Unos burglary, break-ins... Parece que se quedó bastante bajo. Puedes aprender algo o algo de ella. No hay mucho que ver. No puedes salir sin que se acabó en las noticias. Como Bruce o Batman. No es el punto. Quiero que los criminales se sabe que estoy ahí. Batman no está escondiendo de nadie. Yo estaba hablando sobre Bruce. No quiero decir que se hagan un argumento malo, pero... No uno va a entenderlo ahora, confía en mi. La señora Vail ha notificado tus enfermedades, así lo hagan Mr. Dent. Si lo hubieran hecho con el incidente en la oficina de la mayor, lo haría de hacer todo lo largo de las noches y las calles cercanas que hemos logrado llegar aquí. Tú estás en la espalda más que nunca. Tienes que ser cuidado. Tú estás correcto, tú estás correcto. Debería haber cancelado el evento. Pero sé cuánto presión estás bajo. No quiero añadirlo. Está bien, pero sé que solo estás buscando a Alfred. Si hacemos una espalda que me encaja, podemos negociar lugares alguna noche. No, no estoy en la de las alturas. No me preocupes, es todo. Es nuestro hermoso y nuestra cursa. No me preocupes por la lista. ¿Qué será esto? Park. 6 AM. Ah, Oswald. El pingüino, pero nada que ver. Sí, money. No me preocupes, Alfred. Cuando veas lo que se ha convertido de su parque, creo que lo harás. Bueno, vamos al parque. A el parque. Aquel que escapó. Terminó este capítulo 2 del episodio 1. Mierda, son cortitos, ¿eh? Y yo voy con esa pilcha al parque. Déjate, joder. Tendría que ir con la ropa que uso para, no sé, cuando salgo de lavarme el culo, no sé. Con una ropa específica, ¿no? Una capucha. Una camperita. Bueno, a ver, podemos movernos. Estoy caminando con cualquier botón. Aquí está el hombre, el buen hombre ahí que tiene, está cagado de frío. Vamos para el otro lado, ahí estamos. Pausado con pausa. Con la barra espaciadora, la pausa. No tenemos manera de correr. No me dejó ni mirar las cosas. Vamos para atrás un segundo, porque lo que quería ver no pude. Periódico reciente. Bruce Wayne, no sé qué. Nada, esto hacíamos los dos juntos. No, sub, vas, carajo. Que no terminé. Uh, tarda tres horas, digo. Quiero ver qué pinta de graffiti. Armstrong. Sí, está hecho una mierda. Tengo un dolor de cuello. Sensacional. Vagabundo. ¿Dar limosna? No vale la pena. A ver qué por acá. Nada, nada. Barril en llamas. Mamita, yo no me meto ahí, pero ni aunque fuese Batman. Valga la redundancia. Y también venís a hacerte el canchero con tu camisa de 500 dólares. Llegaré tarde y nos vemos en la estatua. Yo creo que acá nos vienen a cagar a piña. Papelito. Pero no hay artes. Papelito. Para mí es una trampa, amigos. Carrito de compras. Este mouse. La superficie donde, mejor dicho, está el mouse. Una cagada. Una cagada. Una cagada. Una cagada. Vamos para allá. Graffiti. Yo no veo nada. Ahí falta una textura o me parece a mí? Placa. Cobblepot Park. Ah, este es el... Mirá vos. Este parque se ve que pertenecía aquí a la familia de Cobblepot. Cobblepot. Acá hay un error con los grafitis porque no están cargados. Está como la textura, está como lisa. Pero supuestamente hay unos grafitis ahí, ¿no? Supuestamente. Acá está el loco. A ver. Estatua. Mirar. No sé si mirar primero acá al amigo. Este es un... Dealer, ¿no? Todo es que lleva en merca. Vamos a hablar después. Acá dice mirar. O no sé, hablamos ahora. Podemos hablar ahora. Mala onda. Quiero un par de líneas. O no sé cómo se dirá, ¿eh? Jajaja. ¡Epa! Ya que viene el fight, ¿eh? ¡Uh! Ahí al toque, lo comodo arriba. Ahí al toque. Grupete. Uf, ¿cómo le dolió eso? Que vamos a tener el ref... Bueno, pensé que ibas a hacer alguna toma maravillosa. Como esa. Y estamos. Desarmando. ¡Uh! Buah, eso no re... Buah, 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 buah. ¿Verdad? ¿Verdad? Oh, hey, Bruce. Buah, es un par de árbol, Bruce. Lo que más que me puedo hacer es asegurar que no te se despecó. Oh, que es muy pensado de ti. Ya, ya ha, ha. Ya ha. ¿No? Dos décadas. con la época que no era, ya sabes, así. Este parque era algo que significaba. Un lugar que era seguro para los niños, para las familias. La gente vino de todo el mundo a visitar. Oh, mamá y papá, ellos pusieron tanto trabajo aquí. Bueno, eran los días mejores. Eso eran, sí. Pensé que creíamos para ser rey, ¿no? Ambos de nosotros. Ah... Esta ciudad se convirtió a la gente. Mamá se convirtió a Arkham. Papá... Acabaste de ti mismo, ¿no? Mi familia. No hay nada, Bruce. Sé, Alfred me dijo. Es divertido, ¿no? En el mismo lugar, que me mató a mi familia a la luz. Te dio una buena vida. Estaba corriendo en los mismos círculos que nos hicimos. Obnobo y partidas, vacaciones del mundo. Unimitado potencial. Ahora, todo lo que tengo es este parque. Mis padres también han ido, Oz. No, no, Bruce. No, no. Estoy desculpado por eso. Pero tengo mis padres para asistir. Bien saber que no has cambiado, Bruce. Todavía te preocupas más de algo que solo tú. Aunque... Me hiciste un sorprendente de ver Carmine Falcone en tu partida. Te desculpe. Tu me haces ahí, ese... ...o... 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 ... ... ... ... ... ... ... Este es un pequeño empujo. Y... Sería un placer para verlo en la pared. Lo siento, hermano. Esta reunión tiene mucho más grima que lo planeamos. Las cosas estarán en el alcance pronto, ¿no? La revolución está golpeando la puerta de Gotham. Y estoy aquí para dejarlo. Lo que me trae a ti, Bruce. Vete, si pones una roca en cualquier dirección, te rompes una venta que tiene la venta. Como los ricos y poderes dicen, oh, la lista de Gotham. Pero cuando mi revolución empieza, vamos a romper las ventas y cruzar los nombres todos los lados. Como dije, no va a ser hermoso. Va a ser hermoso. Y no puedo esperar para comenzar. ¿Cómo estoy pasando con ti, Bruce? Tengo una gran afectación para ti, Bruce. Tengo realmente. Por eso te cuento. Cuando todo esto comienza, asegúrate de que estás en la parte correcta. Buenas noches. Buenas noches, Bruce. Pero... Tengo algunas rocas que recorrer. Adiós. Ya. La rueda de prensa por el nuevo hospital comienza pronto. Hay un auto esperando en la parte sur del parque. ¿Qué hora es todo esto? ¿No? O sea... Los minutos active han visto por blanco. Hom línea el auto esperando con el hospital. Os exciting this is gonna happen. Los chicos tenemos que volver con un buro. No vamos a volver con ánimo. Ja, nosotros no vamos a volver aatchba. Estamos atrapados por el americano. ¡Aquí! ¡Aquí! Ahora estamos aquí, sobre el Asylum Arkham. Desde que se abrió sus portes, Arkham ha sido... ...un saludo, se puede salvar. ¿Ya? ¡Aquí! Ahí, tirando Snapchat. A ver... Uy, le pegó el bajón. Uy, le pegó el bajón. Vamos, Bruce, carajo. ¡Bravo! Mis padres... ...eros héroes esa noche. Y todos podemos aprender... ...de su sacrificio. Hoy, en el aniversario de esa noche... ...dedicamos esta localidad a Thomas y Martha Wayne... ...y usheramos una nueva era de cura para Gotham. ¡Bravo! Hay menos gente ahí, fetejando eso, ¿o qué? Claro que todos tienen muchas preguntas sobre el nuevo hospital. Así que... ...lo abrimos. Tú primero, señora Vale. Gracias. Con la abierta de este nuevo hospital... ...¿qué significa para Arkham Asylum? ¿Qué significa este edificio? Creo que Arkham solo ha hecho mal a Gotham. Ha hecho a los criminales más inestables. Ponemos a nuestros ciudadanos en jeopardy. Nosotros podemos hacer mejor. ¡Carajo! Ok, ¿quién está después? ¡Oh, señor Wayne! ¡Estoy aquí! Tú ahí. Señor Wayne, Julia Remarque de la Tribuna. Mis fuentes dicen que... ...es un país libre. Eh... Es un país libre. ¿Recuerdas? ¡Ay, Dios! ¡What the fuck! Como Masa? O ya! Como Masa? Oh, ya que guión va. Bueno, 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 bueno Atender, atender What the fuck ¿Cómo que estará dentro de la mansión? ¿Qué mierda, de la chandadón? ¿Qué mierda, de la chandadón? ¿Dónde está? Esta warrante No es personal Tengo que cerrar las luces para mantener un profilo bajo Entiendo, solo haciendo tu trabajo, intendente ¿Tienes que? Es difícil ser un copo en esta ciudad Cada batalla está en la pared, en la lluvia, con los skates Alfred, mantén un ojo en ellos Cuidado que solo tomen lo que tienen que hacer Claro, señor Hay que estar, ¿eh? Ojos por todos lados Tenejante 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 Así Tenejante No sé cómo me acabamos de ver el Valle de Marcos del Pueblo de Paul Pero y estamos aquí El Valle sabe que si me despeja, la campaña de Harvey despeja también Esto sería un maldito Mr. Den es el único Pueblo de D.A. que yo nunca confío para hacer una convicción. Como mayor, creo que puede finalmente cambiar las cosas por nosotros. Por todo nuestro sábado. Espero que no hayas nada que esconder. ¡Oh! Si supiera lo que estoy escondiendo. ¡Opa! ¿Qué me rompieron ahí? ¿La foto familiar? ¡Maldito bastardo! Lo peor que le puse a haber hecho a Batman. A Bruce Wayne. Aparte ese Bruce. 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 I... I didn't mean to interrupt, but... I'm a bit busy right now, Miss Vale. As well, as you can see, Gotham's finest, not the best house guests. Yeah. The kind of steel things. Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up whatever you need to fight this. What's your angle? Not all reporters just want a headline. Some of us are old-fashioned. I still want the truth. The Gazette received this supposed evidence, like every other media outlet. And it's all hearsay. Flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family. After me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and ran. Not every day you get to go after a Wayne. Hill wants me out of the picture because with my backing, Harvey wins in a landslide. All signs point to Hill. You're a kingmaker, Mr. Wayne. And Harvey Dent is Gotham's knight in shining armor just waiting for the crown. You're the first target on Hill's list. By tonight, this scandal will be broadcast to every screen in Gotham. Everyone will be talking about it. What do we have to do? This isn't my first pass through the rumor bell. I know the damage you can do. Then go on the record. Right here, right now. And stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters. Not wild speculations. No. Batman will be charged. Turn it off, Miss Vale. Oh, but Bruce... Until I know what's really going on, I am not speaking to the press again. You're gonna beat this, Bruce. The Wayne's always come out on top. Goodbye, Miss Vale. Me suena que los diálogos de esta señorita me suenan mucho a los de Gatúbela. Caen de pie. Siempre caen de pie. Batman is not like that. Batman is not. Batman is not. Ator de distrito, debería haber dicho que esto iba a venir, entonces descubre por qué no lo hacía Batman lo haría Café triste, 17.23 Café triste, no sé si iré a tomar un café ahí, pero bueno Una orden? Esa conferencia presa se convirtió en un arroz Sí, alguien viene detrás de mí Vamos a evitar hacer otra escena, ¿no? La presa ya está en mi cabeza como es Mayor Hill autorizó esto? Sí, entonces los policiales robaron mi casa, tomando todo lo relacionado a Wayne Enterprises Computers, hard drives, files Oh, hijo de puta Tú eres el D.A., Army No sabía de esto, lo juro Hill totalmente blindsided me en esto No, no quería decir esa pelotudez No, no quería decir esa pelotudez No, no quería decir esa pelotudez Y entonces ha hecho dos enemigos No lo entiendo ¿Por qué le daría a Hill su cabeza sobre esto? ¿Para que te atraparte en alguna investigación frivolosa? No hace sentido O sea, no quiero culpar directamente a Falcone porque este le tiene cagazo a Falcone Este dent Este dent Oh, Dios, qué maldito Bruce, deseo que pudiera simplemente hacer esto salir, pero no estoy seguro si puedo Ya se está lavando las manos Ya se está lavando las manos Ya se está lavando las pelotas Esto se va a despegar la campaña Entonces voy a hacerlo solo Tengo muchas de recursos para luchar Esto Estamos en una cagulación, Bruce Yo voy a hacer lo que pueda ayudar Aquí estás ¿Esto? Lo siento No, 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 no No, no, no Lo que te ha hecho No, no, no 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 Solo... ¡Elección! ¿Harvey nunca te mencionó antes? ¿En serio? Eso es interesante. ¿Cuál fue tu nombre de nuevo? Es Selena. Selena Kyle. No te preocupes. No voy a caer. Oh, claro. Selena es nueva en la ciudad. He estado mostrando alrededor de Gotham. Introduciendo a la gente. Tú eres un excelente tour guide, Harve. Bueno, si perdemos la elección, supongo que puedo conducir uno de esos dos decker tour buses alrededor de la ciudad. Así es, señora Kyle, ¿qué te trae a Gotham? ¿Business? Esperamos que ella continúe después de lo que sucedió en la noche. ¡Estoy enfermada! ¡Estoy enfermada! ¡Estoy enfermada de que ese maldito freak salga con todo mi cosas! No puedo creer que te dejaste de ir a casa sola. Debería haber llamado a ti un carro. Es horrible. ¿Están detenidos a la gente? No todavía. Pero si no, yo lo haré. Probablemente ya no se ha ido. Lo que ese maldito te llevó. No, no. Estas son materiales importantes. ¿Sensitivos? Muy. No sé cómo voy a explicar esto a mi cliente. Lo que estas suceden en mi línea de trabajo. La gente tendrá que sobrevivir. Deberíamos ser desgraciados. Deberíamos estar desgraciados. Deberíamos que tus clientes entiendan. No lo peguen. En mi negocio. Las personas no son muy desgraciadas. Al menos no soy el único que ha tomado una batalla. Esa conferencia de presa. ¡Uff! Tenemos que hacerlo bajo control. ¿No? Eh... Ponle. Jejejeje. 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 Alguien en mi oficina tiene que saber lo que está pasando. Ahora se está haciendo el malote, eh. Eh... Excuse me un momento. ¿Quién te llamó? Hey, es Harvey. Chon chon. Momento incómodo. Jejeje. No. Comenzuela. No. 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 Deja hacer nada. Esa es que os hablo. Enredí. No. 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 Todos en este café Sorry about the black eye It's not the first time a man's hit me Sorry to hear that Don't worry I'm not going to excuse you Yet Estamos más complicados Nos tienen agarrados de los huevos I do what I do for money But you're Bruce Wayne What's your excuse? I have to But you Why take the risk? I don't need one I do this Because I can And I thought you were on some noble crusade Against crime Silly me You have something that belongs to me I want it back This is awkward for me I'm used to robbing people Not the one being robbed It must be important What's on the drive? I don't know You don't know what you've stolen It's not my business to know My clients don't know who I am And I don't know who they are Or what they're moving But you know who I am These people I'm working for They don't screw around If I fail to deliver that drive It's going to cost a lot more than money Looks like you've made your bed No, we've made this bed And I'm not going to lie in it alone You owe me If they don't get what they want There will be consequences I don't like consequences All right You want my help? You got it What can I do? You can give me back the drive Not possible Listen, I don't have a lot of time My employer is expecting me to drop it off Where? Just give it back The address, now No, give me the drive You're just going to have to trust me I don't do trust Una rata, no No, un murciélago, dice No, una rata Maltraducido Chum 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 Pero bueno Haremos equipo Por lo que vemos Chum Chum No la cagues decir ahí Eh, Batman no entra por la puerta Bueno, usa W para abrir las puertas Batman no usa puertas, carajo Pero bueno, son puertas pesadas Puede que esta así Uy, qué masacre, papá Muchos Uff, cuéntale, como 15 cuervos Por lo menos 10, 12 Ah, activó la voz potente, me encanta Supongo que ahora Uy, mirá los pedazos Supongo que ahora se activa el modo detective Pero bueno, vamos a dejarlo acá gente En este momento, porque bueno, llevamos grabando unos 45 minutos exactos Así que bueno Genial se está poniendo esto de que Este encontronazo con Gatuela Fue muy bueno Y nos puso ahí, digamos, como diciendo Flaco, te reconocí Y yo te reconocí a vos, flaca Así que vamos a hacer que vamos a hacer alguna especie de trabajito juntos Aunque acá ya sabemos que Algo grosso pasó Pero bueno, si te gusta este capítulo Te gusta este juego Te gusta como lo juego, etc No importa que Te invito a que des un like Que lo compartas Que dejes un comentario Lo que sea Y bueno Verte nuevamente en el próximo capítulo De Batman The Telltale Series Bueno Un abrazo grande gente Nos veremos Un saludo Un saludo De Batman Un batisaludo Y nos vemos Chau chau Un saludo